En este esquema vamos a ver la función de relación. Lo primero, ¿en qué consiste? Pues consiste, el primer paso, en captar lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy mirando la televisión, por ejemplo, pues estoy captando una información que me está llegando por la televisión. ¿A través de qué? De los órganos de los sentidos, de la vista, del oído. Todos sabemos los órganos de los sentidos, ¿verdad? O si, por ejemplo, tengo frío, estoy captando la información a través de la piel, ¿no? A través del sentido del tacto. Muy bien, ¿qué pasa con esa información que captamos a través de los sentidos? Que el cerebro, que es nuestro jefe, el que dirige las operaciones, recibe esa información y da una orden. Decide responder ante esa información. Por ejemplo, si tengo frío, pues el cerebro da la orden de que tengo que abrigarme, ¿no? Entonces, tercer paso. Esa información que da, esa orden que da el cerebro, llega a los músculos. ¿A través de qué? De los nervios. ¿De acuerdo? Entonces, los músculos se mueven y nosotros actuamos. Nos movemos. Pues aquí estaría el esquema también para el próximo día. Venga, chicos. Hasta luego.